hola los nenes acaban de robar el perro del vecino como se llama la perra está como se llama y acabamos de terminar de lavar mi auto con la ayuda de andrew y ahí está el auto de cebas y ahí está luciano que están la suya y el perro hola son como las 12 y llegamos acá a las 8 y media y este es mi estado como las 14 como van a ser las 2 de la tarde imposible no te creo pero todavía no me mira el espejo no me maquillé no nada estoy así hola andrew otro algo raro en mi auto que así no sé qué es esto creo que esto no es nada creo que esto está de decoración cuestión es que ya terminamos de lavar los autos así que es un gran paso para la humanidad a ver mi cara hay por favor te lo pido mi pelo mi pelo me levanté así viste andro mi pelo cómo está todo la colita para un costado y el cosito me lo sacaste a no estaba antes estaba limpiando el auto de cebas y sé qué es esto y yo le mostré que esto es un clip para el pelo es un desastre un desastre sabías que te quiero muchísimo si sos un amor gracias por ayudarme a lavar mi auto de nada vamos a almorzar pollo listo le encanta el pollo listo le encanta el pollo listo nos encanta el pollo listo y hoy vamos a comer pollo listo pollo listo cuanta emoción el pollo listo quien lo va a acercar o lo va a hacer el pollo listo vamos a hacer en la tostadora o en el microondas en el microondas se hacen la tostadora pero andro le gusta en el microondas porque porque nos gusta en el microondas porque podemos a ver cuánto tiempo va a tardar en cocinarse si no 60 minutos 60 como 60 minutos se nos queman se nos queda cartón 60 minutos estamos en un problema 60 segundos de cada lado un minuto de cada lado y un minuto de cada lado 60 segundos y 60 segundos ya estamos estamos en un acuerdo 60 segundos está bien ahora cuando cocinemos el pollo listo lo filmamos cada lado cada lado o sea uno minuto lo sacamos otro minuto y lo comemos sí ajá que bien pero tenemos que hacer 4 4 y a luciano no le damos porque porque luciano antes le hizo fuck you andrés muy mal muy desobediente y voy a ir con mi amiga anda chau hay miren tienen una amiga en serio hay una nena y esto es un amor me muero el amor pero bueno la realidad es que ayer llegamos como a las 3 de la mañana de comer de los cebas comimos canelones que la mamá me hizo a mí canelones revueltos con espinaca obviamente yo no puedo comer pollo listo pero me da una ternura que yo le digo que si me dice yo te voy a cocinar y el pojo se lo encajo a cebas el pollo listo que él sí puede comer odio el pollo listo encima es como lo más sintético del mundo pero bueno prefiero las patitas de pollo pero ellos le encanta el pollo listo a controlar a estos porque les llega a pasar algo y mi papá me va a cagar a trompadas básicamente así que me voy a cuidar a los chicos tracción quilombo me voy a firmar las plantas porque me parecen re lindas miren eso no están re lindas esas plantas que llegó la primavera no tengo ni idea que flores son igual ay son re lindas tan re lindas sacaría una foto para subir a instagram pero estoy hecha pija terminamos de hacer todo y ahora andrés me está diciendo que ahora hacemos el pollo listo que ahora hacemos el pollo listo así que se va a poner a hacer el pollo listo hay la pileta quiero que lleguen los días de pileta y los muestros pibes de repente se me escaparon no nos encontraba por ningún lado y se va a mí de un problema menos y yo tipo si hasta que llegue mi papá y se me arma la podrida esto es el pollo listo para la gente que no conoce el pollo listo es como un pollo que ya viene instantáneo para calentar y se supone que es para la tostadora tres minutos pero acá el pibe lo hace en el microondas pero sí es básicamente esto pollo listo como lo dice el nombre pollo listo para calentar estoy yendo al unicentro como podrán haber escuchado recién me estoy juntando con una amiga que se llama ivana que no veo hace un montón compañera mía de canto acaba de recuperar una clase de canto hoy domingo y me dijo che vamos al unicentro y obviamente como diría sebas yo vivo en el unicentro porque mi novio me carga acaba de ir a su casa y yo me estoy juntando a ir con y vi a tomar un café es muy gracioso chicos estoy hecha mierda pero hecha mierda en serio no tipo de salud sino físicamente y encima me pasé viendo todos los blogs para los snapchat y todas esas cosas de todas estas chicas que estuvieron hoy en expo estética y están todas diosas julio heredia su médico todas diosas y yo hoy mi domingo fui de lo más croto que puede haber en buenos aires por lo menos les juro nada de maquillaje nada de nada me pasé limpiando mi auto que está bien limpito mentira me quedó para la mierda tengo limpia re mal el auto con ciudad recién nos estábamos cagando de la risa que no podemos trabajar de esto porque hicimos un muy mal trabajo quedó todo marcado el auto pero no importa un poco creo que filme pero bueno me quería reportar porque no filme más nada obviamente voy a seguir lo guiando mañana pero eso les quería decir eso y ahora les voy a mostrar el unicentero ven como dejé el vidrio ven que está todo marcado no no pude haber hecho un peor trabajo y atrás está el unicentero unicentero shopping no sé si lo llegan a ver pero ahí creo que es el más grande de toda latinoamérica estoy inventando pero si me lo tapa el bondi donde te puedes correr ir y lo estacioné como una campeona eso sí espero no cruzarme con nadie porque estoy recruta mal y me da muchísima vergüenza no me quiero cruzar con nadie eso es lo más importante pero re bien estacioné recerca donde vamos a ir a tomar este café lo que sea viendo el unicentero al final terminamos yendo a comer a tucson estuvo rico me pedí una cizarra muy tranquilo la verdad si fuimos a dodo club creo o algo que filme el menú pero después como que vimos la hora y dijimos che para son las 8 y algo vamos a cenar directamente así que nos fuimos a tucson que es un montón que no iba y me encantó y después dijo pero chicos no saben julie y le voy a mostrar tengo el documento de julie en mi cartera me quedó el documento de julie en mi cartera así que me voy a estar juntando con ella solamente el viernes para devolverle su documento porque la boca se lo olvidó en realidad la boca no no puede ser que yo no me haya acordado de dárselo en realidad pero la verdad es que me fui con su documento y ella se acordó muchísimo más tarde yo ya estaba en lo de sebas así que voy a ir para devoto porque ella no vive cerca donde yo vivo y devoto nos queda como mitad de camino así que nos vamos a encontrar en devoto y le voy a devolver su documento seguramente el viernes y de paso le dije a sebas que lo invito a comer o a tomar el té o algo y estoy perdida nuevamente los veo en mañana y sigo bloqueando mañana y acá cargando nafta en la estación de servicio si es que vienen a cargarme la nafta y acabo de pagar así que ahora tengo que firmar tipo firmar la tarjeta tron tron ese es sebas están en gimnasia y la canto urgente y no sé dónde está la mina con la tarjeta creo que no le pasó acá y me pinté los labios de rosa pero se me está yendo en realidad ayer hoy ante ayer mañana todos los días me estoy pintando los labios de rosa listo muchísimas gracias chau hasta luego ahora sí estamos estamos y encima con tanque lleno que bien hace un montón que no cargaba tipo tanque lleno siempre cargo lo que necesito tipo no sé siempre esos doscientos pesos así y hoy tanque lleno bien bueno nos vamos a canto prevengo al ipf de la rotonda esta y ya me quedo yo tengo prioridad si me dejaron pasar no lo puedo creer nunca me dejan pasar en las rotonas hoy es un buen día ratito hable con julie disculpen primero estoy comiendo chicle así que si les molesta disculpen pero me estoy quedando de hambre hace un ratito hablé con julie y el viernes me voy a estar juntando con ella ante votos para devolverle su documento que todavía sigue en mi cartera el documento de julie tengo canto que generalmente no tengo canto pero me están recuperando una clase vamos a ver con sebas como no les dije empezamos a ver una serie que se llama stranger things y vamos por el primer capítulo y todavía no lo volví a ver a sebas así que hasta que no lo vuelva a ver no podemos ver la serie pero recontenta me encantó está muy buena y todos me dicen que está buenísima yo la empecé a ver porque ustedes me la recomendaron tipo muchos de ustedes me dijeron tenés que ver stranger things porque dije que prelude liars está por terminar así que me la recomendaron pero después empecé a hablar con mis amigas y eso y al parecer todo el mundo la ve y yo no mi hermano la ve con la novia y encima me dijeron los dos tipo que está buenísima mi hermano más o menos como que no se enganchó mucho pero le encantó a la novia mi hermano le encantó mal estaba adicta a stranger things y después el otro día estaba hablando con el novio de la hermana de sebas y que estábamos comentando que empezamos a ver esa serie y también nos dijo que está buenísima así que ya fue todos a ver stranger things estoy por el primer capítulo llego a ver un spoiler en los comentarios y los cago a trompadas los bloqueos los bloqueos de mis comentarios que mala re que yo un montón de veces cagué un montón de series por ejemplo gossip pero el al parecer se la cagué a muchos de ustedes así que no mentira no está bien si me quieren es poder liar las cosas me lo merezco me lo merezco el karma la verdad bien ven esto estos son mis aparatos del bruxismo bueno ayer no los encontraba pensé que los había perdido y llamé a mi papá tipo así desesperada como papá ayudame a buscar mis aparatos tal vez me quedaron en tu casa mientras lavaba el auto o algo así y acá están acá están están adentro de mi campera sí tipo acá adentro así que vamos a dejarlos acá adentro así no los pierdo de emoción bueno ahora sí me voy me voy a canto pero en serio re emocionante pensé que los había perdido después de dos días de que me lo hicieron como que encima los llamé a sebas y se me cagó el nariz y yo le digo no te crías que si no voy a tener que pagarlo porque como que recién me cubre unos nuevos a los seis meses la hora social entonces los iba a tener que comprar horrible pero bueno los encontré volver de canto y no sé por qué no soy como termine en este vídeo pero encontré un vídeo muy pero muy viejo de qué año debe ser esto del 2011 vieron pamela de fashion diaries estaba como en gran hermano en un panel de gran hermano no sé qué hace acá y es ella encima y le voy a mostrar está repixeló el vídeo porque es muy viejo y la calidad la o sea la mejor calidad que hay es 2.40 pero esto es muy gracioso están viendo es ella y ahora te hago otra pregunta espame 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 y encima el título es pamela talibana en el debate de fin de acristo y acá está pamela de fashion diaries Maquillada encima Que ella nunca se maquilla así ¿Qué hace acá? Ella no estuvo en Gran Hermano No entiendo qué hace en el panel de Gran Hermano Estoy confundida, chicos O sea, ¿qué hace? ¿Cómo llegué a este video? ¿Cómo llegué a este video? Es muy gracioso Y después me puse a ver mi video de San Valentín Del año pasado, tampoco sé cómo llegué a ese video ¿Dónde está? Porque me lo puse a ver Hoy a la mañana En mi intro, le ponía todas las ganas, chicos Miren todas las transiciones que le puse Hola a todos, chicos Bienvenidos de nuevo a mi canal Antes de empezar el video, quiero tocar el tema Que llegamos a los 6.000 suscriptores Habíamos llegado a los 6.000 suscriptores ¿Qué fecha es esto? 10 de febrero del 2016 No te la puedo creer Qué increíble Y después lo que me pareció gracioso Fue que tipo, al final del video Acá mirá, miren qué aparece Ay, mirá qué chiquitos que estaban Son las cosas que encontré el día de hoy Que me parecieron muy graciosas Y se las tenía que compartir Tipo, no sé Random Pero encontrar a Pame Y encima Pame Talibana Es el coso Es muy gracioso Ahora me voy a ir a comer Que mi mamá está haciendo tarta de espinaca Y acelga para mí Porque yo sigo con mi dieta, chicos Hace un montón que no me peso Porque estuve en esos días del mes Donde estoy re hinchada Y no tenía ganas Así que hace un montón que no me peso Después me voy a pesar Solamente mañana o pasado Pero sí, como acá Más relajada de igual No contando tanto las calorías Si no, ya estoy como más relajada Pero todavía no como ni harina ni azúcar Y me siento re bien Me siento re bien El otro día tenía una amiga Que también dejó de comer harina Y me dice Te juro que siento que la harina Como que no me deja pensar bien Como que se sienta chanchada Y todo eso cuando come harina O sea, como un plato de pasta Y se quiere ir a dormir así Y es verdad Te sentís más pesada cuando comes harina Pero nada, me siento bien Así que vamos bien Hoy almorcé salmón con espinaca Y después ahora voy a comer Tarta Es como una tortilla en realidad Tortilla, espinaca y acelga Y huevo Y queso para mi salón ¡Qué bien! Acá está mi mamá sacándole fotos Igual a su creación Pero esta es mi tarta de Espinaca, acelga Y cebolla un poquito Y huevo Y esta es tortilla de papa Y ensalada ¡Ay, qué rico, mami! ¡Qué rico! Me voy a cenar, chicos Obviamente me voy a cenar Toda fibra esa de Faber Castell Tenemos Es el kit para pintar Que yo amo pintar Tenemos los lápices de colores ¿Saben qué? Mañana Mirá ¿Sabes? El domingo tengo que ir a cuidar A mis hermanitos Esto me viene genial Esto me viene genial Los marcadores Tengo que atender el teléfono Va a querer Aparecer Rubén se fue Y nos entramos ¡Gracias! ¡Gracias!